Este fue un momento de poner límites, hay que poner límites en la vida, límites en tu trabajo o a familias o a alguien que ya se pasa de la raya. Cuando emitió mi comentario de que hay muchas que son madres, yo tengo una mamá y te dije justamente está conmigo y ella la afecta. Y el hecho de que tenga mucho tiempo en este medio no significa que entonces por ser figura pública hagamos leña de tal persona. Y seamos honestos, Soraya, cuando quieren aman a alguien y cuando quieren detestan a alguien, es así de sencillo. Y no me tomo personal, cada uno cada uno. En todo caso, ya di mi versión, a mí no me interesa, no suelo armar podémicas para vender entradas porque todavía ni siquiera tengo fecha. Y eso, que se calmen y que solamente les he arreglado de verdad que yo a los 16 años estaba en Manta estudiando. A los 17 ya fui reina de Manta, 18 ya había hecho sin límites. Y que le puedo contar unas cosas, si me llama, feliz de la vida, les doy entrevistas y les cuento de todo, pero no lo hace. Así que nada, querida, descansa, disfruta tu hijo, aprovecha, pasea, come rico. Y ya, no te involucré a ti, no te llamé, porque si tú hubieses estado como panelista, la primera vez acabo de llamarte a ti y decir, bueno, ¿qué pasó? Como no fue el caso, no te involucré para nada. Y luego, vamos diciendo, salta.